Por fin alguien que no es político. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La coordinación del sitio piloto Cuenca del Arroyo Garupá tiene que ver con un sitio piloto, justamente como el nombre lo indica, que así como tenemos en la provincia de Misiones, hay 23 sitios pilotos en todo el país, que lo que se hace en ese sitio es, con distintas instituciones públicas, privadas, trabajar en el terreno para poder determinar y evaluar cuáles son las condiciones de degradación y recuperación posterior de la tierra en general, no del suelo, sino de la tierra en su conjunto. De los recursos naturales. Ya vamos a entrar al tema por el cual te invitamos, que es muy importante, y es la emergencia hídrica en Puerto Iguazú y en otros puntos de la provincia. Pero antes, ¿cómo estamos en cuanto a la degradación de tierra en misiones de suelo? ¿Estamos bien? La degradación del suelo y de la tierra es un problema global, no es solo un problema que impacta a misiones. Misiones igual, al estar acá ubicada en el último bastión de la selva paranaense, digamos, y conservar más del 33% de su territorio con bosque nativo aún, si lo miramos desde ese punto de vista, en misiones está muy bien, digamos, en ese sentido. Pero no está ajeno a lo que ocurre en todas las partes del mundo que tiene que ver con la erosión de todos los recursos naturales, obviamente, por la intervención del hombre en el territorio. Tiene que ver con nuestra supervivencia. Bueno, y hablando de afectación de los recursos naturales, vamos a ver este video, te invito a que lo mires con nosotros, y después hablamos sobre el tema por el cual te invitamos. ¡Gracias! Bien, crisis hídrica en Puerto Iguazú y en otras localidades de la provincia de Misiones debido a la bajante de los ríos, Paraná, Uruguay e Iguazú, respectivamente. ¿Cómo está la situación en Iguazú puntualmente desde el análisis del Ministerio de Ecología? La bajante de los ríos la tenemos que tener en cuenta desde una mirada de la gestión integrada de los recursos naturales que tiene que ver con la gestión de las cuencas hidrográficas. Es decir, una cuenca hidrográfica es una porción de territorio donde está delimitada por la parte más alta de un territorio, justamente, y el cauce principal, que en este caso es un río, generalmente el río Paraná o el río Iguazú, colectan todos los cursos de agua que se encuentran en esa superficie. Es decir, que si nosotros miramos un punto fijo en una parte del mapa, por ejemplo, el río Iguazú, tenemos que mirar lo que pasa a aguas arriba de ese río para el asfaltante del agua. Es decir, que lo que no se recarga en la parte alta de esa cuenca, aguas abajo, obviamente, que no llega a esa agua. Y generalmente las bajantes o las subidas, porque también tenemos que recordar esto, que acá en el 2019, justamente en el 2019, no más, también tuvimos varias crecidas, en el 2018 también, en el 2014, así como hoy se nos presentan este tipo de bajantes, también el río tiene las distintas crecidas. Tiene que ver con un ciclo natural de las subidas y bajadas de los ríos, que tiene que ver con el aporte de lluvias en la región, en las distintas partes de la cuenca. En este caso puntual, lo que nos está faltando es agua en la cuenca alta del río Iguazú y el río Paraná, que es donde nace nuestro río, que es en la zona de Brasil, y esa limitante de precipitación en esos puntos hace que aguas abajo escasee el recurso. Tiene que ver con un ciclo natural, ¿no es cierto? Sí, más allá del conocimiento técnico que vos tenés, ¿no? El común de las personas ve esta imagen en códigos y se preocupa. Sí, por supuesto. ¿Ustedes como técnico, qué le dicen a esa gente? Y lo que nosotros tenemos que ver es tener un plan de contingencia ante esta situación. Esto va a ocurrir porque ocurrió siempre, lo tenemos mucho más presente hoy, porque, bueno, las tecnologías hacen que nos recuerden que está mucho más presente, pero esto va a seguir ocurriendo y se va a seguir acelerando justamente por un proceso de cambio climático a nivel mundial. No es que es algo puntual que ocurre solo en nuestra región. Nosotros estamos hoy viviendo en la cuenca del río La Plata, que es una de las cuencas más importantes del mundo, no es de Latinoamérica, sino que del mundo. Entonces, el impacto que sucede a escala global también impacta a nivel local. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta para estas situaciones es tener un plan de contingencia y ver cómo podemos redistribuir los recursos que tengamos, sean escasos o sean abundantes. Porque también el problema lo tenemos cuando abunda, como recién hablaba, porque cuando de repente el río crece mucho también tenemos problemas. Entonces, tenemos que tener un plan para las dos versiones. Para dosificar. Dosificar un poco o regular o estar. La Naciones Unidas la llama un plan de mitigación ante el cambio climático, que es esto lo que estamos viviendo hoy por hoy. No solamente bajantes y subidas, vamos a tener también otros problemas como la erosión, otros problemas como los huracanes. O sea, sí, vamos a tener cambios drásticos en la temperatura. Vamos a tener un montón de situaciones que lo vamos a vivir nosotros por el cambio climático global que va a impactar en la región. Bueno, se plantea que esta altura que está llegando el río podría ser la mínima histórica, superando inclusive a lo que fue la altura mínima del... El año 1944. Sí, el tema de las alturas, digamos que se tienen registros desde hace más de 100 años, pero no podemos determinar cuál ha sido la bajante, la subida en todos estos últimos años en la tierra, digamos, o en esta región de nuestra provincia, porque los registros son relativamente nuevos. Pero de lo último que se tiene, la bajante más extraordinaria fue en 1944, que eso es lo que se está por superar ahora. Acá veíamos las imágenes de Puerto Iguazú puntualmente, el río Iguazú. ¿Qué pasa con el Paraná y el Uruguay? Hemos visto también, inclusive he leído en códigos, que río abajo, la situación está complicada en el río Paraná. Sí, por supuesto que complica y mucho, porque nosotros, todos los pueblos que están aguas abajo de la provincia de Misiones, la gran mayoría de las ciudades toma su agua para el consumo humano de la población desde el río. En el caso de Posadas también se toma agua desde el río, pero acá en nuestra provincia el caso es excepcional, porque la gran mayoría de las cooperativas toma de un arroyo la toma de agua para todo el pueblo. Pero aguas abajo, todas las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe, Paraná, toman justamente el agua para toda la población desde el río. Entonces tener una bajante tan extraordinaria perjudica, porque generalmente las tomas de agua son fijas, no son flotantes. Entonces, al no tener el mínimo caudal, obviamente que no la puedo hacer la toma. A su vez también impacta, obviamente, en la navegación del río y en todos los procesos industriales que también se necesita de agua. Está bueno eso que decís, lo de la posibilidad de que por ahí las tomas de agua sean de alguna manera móviles, ¿no? Existen, eso sería un plan de mitigación, digamos. Existen bombas que son móviles, flotantes, que se llevan a los caudales donde se encuentra justamente mayor cantidad de agua. Me decían la producción que llevamos casi dos años así, ¿es verdad esto? Porque la verdad uno desde el desconocimiento ve al río siempre igual, excepto estas últimas imágenes que fueron impactantes. ¿Cuánto puede durar esto? Eso se venía discutiendo y el año pasado tuvimos muchos encuentros con los técnicos de todo lo que tenga que ver con la Cuenca del Plata, que son cinco países, los que estamos involucrados ahí. Y la verdad nadie puede definir cuánto va a durar esto, porque también está asociado al fenómeno del niño y la niña que tiene que impactar sobre la región. O sea, algunos expertos hablan de que esto puede durar 30, 40 años, este ciclo continuo de bajantes que vamos a tener en la región. O sea, subida y bajantes. Subida y bajantes, exactamente. Por eso el recurso natural hay que cuidarlo mucho, no el recurso hídrico, sino el recurso natural, porque la pregunta que tenemos que hacernos todos es de dónde sale el agua. Porque nosotros hoy acá en la ciudad abrimos una canilla y tenemos agua, pero la verdad es que tenemos que saber, para valorar ese recurso, de dónde sale el agua y quién es la que produce el agua. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como ciudadanos para poder cuidar este recurso tan preciado que tiene que ver con la vida, nada más y nada menos. ¿Qué pasa con la fauna y pícola? ¿Qué pasa con los peces? Porque hemos visto en Villacabello, hemos visto en Corrientes, donde, bueno, cardúmenes de peces quedan atrapados por la bajante del agua. ¿Cómo afecta a la población? Sí, seguramente que esta bajante, obviamente que va a afectar. No conozco mucho de la cuestión de peces, pero estimo que esta bajante, obviamente que va a perjudicar a toda la fauna y la flora también. ¿Y afecta a los arroyos, más allá de que los arroyos generalmente son los que llevan agua a los ríos, pero al río estar bajo, afecta a los arroyos que también son lugares de extracción de agua? Bueno, teniendo en cuenta el curso de los arroyos, los arroyos, al igual que los ríos, se nutren de las precipitaciones. Es decir, que si no tenemos precipitaciones, tampoco los arroyos se van a nutrir. Al no tener precipitaciones, tampoco tenemos agua subterránea, tampoco podemos extraer agua subterránea para el consumo o para el uso doméstico. Entonces, si escasea la precipitación en la región, no tendremos ni agua en el arroyo, ni en los humedales, ni en el río. Porque bien, como lo decís vos, el arroyo es el que se vierte sobre el río. Y lo otro que quiero decir es que el agua que tenemos nosotros en el planeta es como este vaso que es una sola agua. El agua que hoy escasea acá es el agua que está abundando en otro lado. Cuando nosotros tenemos época de seca como esta, esta agua que abunda en algún lado está desbordando, en alguna parte del mundo, digamos. Es el agua que está sobrando. Y después, ese mismo fenómeno que quizás escasea en otra región, quizás nosotros tenemos inundación en este lado. Pero el agua que tenemos en el mundo es uno solo y lo tenemos que ver de esa forma. Háblame un poco de tu laburo. ¿Qué es lo que haces puntualmente como coordinador de este sitio piloto de la cuenca del Arroyo Garupá? Nosotros ahí, es un proyecto que se envió a Nación el año pasado. Hemos sido seleccionados, o sea, se evaluó el proyecto. Hemos sido seleccionados. Dentro de la República Argentina fuimos cinco seleccionados. Y en total ahora somos 23. Lo que se plantea hacer en ese sitio piloto, que es la cuenca del Arroyo Garupá, que involucra más de 100.000 hectáreas. Imagínense, el Arroyo Garupá termina acá en Garupá, en la localidad de Garupá, desemboca en el río, pero nace en la zona de San José, en la Ruta 14. Imagínense dónde nace. Entonces, la mirada es tener en cuenta la mirada de toda la cuenca y ver qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de la producción y del manejo del suelo y de la tierra en general y ver cómo se puede mejorar ese proceso productivo. Porque todo proceso productivo se beneficia de algo que se llama servicio ecosistémico, que está en la naturaleza. Todo aquello que nosotros producimos, como el agua, es un proceso del servicio ecosistémico, que nosotros lo obtenemos gratuitamente en la naturaleza. Igual que el suelo, es un servicio ecosistémico también. ¿Cuál es tu formación académica? Licenciado en Higiene y Seguridad. Pero mi función en el Ministerio y mi rol tiene que ver con, desde que trabajo en el 2005, trabajando en la gestión de cuenca. Hay mucho por aprender, mucho por... Muchísimo. La materia ambiental, lo bueno que uno tiene en esta temática es que cuando uno más aprende, más se apasiona y más descubre y más se desvela de la cuestión. Y ve cómo todo es un proceso y está en equilibrio y realmente es muy emocionante. Bueno, algo dijiste al comienzo ya, pero quiero retomar para finalizar la cuestión de por qué pasa estas cosas, por qué vemos estas imágenes tan fuertes de ríos sin agua. Los humanos, bueno, nos quejamos porque por ahí no podemos llenar el vaso de agua, no nos podemos bañar, no podemos cocinar, pero detrás uno imagina que hay un efecto en las especies acuáticas y en general lo que vos ya planteabas muy fuerte. Ahora, ¿por qué se da esto? Te doy cuatro sospechas, si vale el término que tengo, y vos me vas corrigiendo, ¿no? Ciclo natural de la naturaleza, que algo dijiste, acciones del hombre... Sí, por supuesto. ...represas o el cambio climático en general. Es cambio climático en general y ciclo de naturaleza. Cambio climático y ciclo de naturaleza son las dos. ¿Y por qué el común de la gente lo primero que piensa es en la represa? Obviamente que lo primero que se te viene a la cabeza es porque es un muro que justamente sostiene al agua y aguas arriba embalsa y llena toda una zona que no estaba cubierta con agua. Entonces lo primero que uno tiende a ver es que la represa es la que me está cortando el agua. Pero está ya totalmente determinado y estudiado con modelo matemático que si no estuviéramos la represa, hoy estuviéramos hoy de igual manera esta bajante y nosotros hoy en Posada y aguas arriba de Yaciretá estaríamos padeciendo muchísimo porque no tendríamos esta represa que nos garantice este mínimo caudal de agua. Claro, para muestra está lo que pasa hoy, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Vemos el Posadas Encarnación, si bien bajó, pero tenemos caudal de agua y si te vas a Altuzengo hacia abajo, hay situaciones diferentes, ¿no? Totalmente. Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, o sea, todo el mundo, aguas arriba de Yaciretá tendríamos hoy inconveniente. Bueno, quiero chequear un dato. Mi productor, Sebastián Balanda, jefe todo, hay que andar bien con el hombre, me dijo que en algún momento fue muy fuerte la bajante del río Paraná, antes de la represa, imagino yo, que hay inclusive fotos muy viejas de que prácticamente se podía ir caminando a Encarnación. ¿Eso pasó realmente? Porque no le creo a Balanda. Estimo que habrá pasado, sí, porque el caudal del río y el ancho del río en esta región era mucho menor a lo que es hoy con la represa de Yaciretá, lo que se hizo desembalsar, entonces la dimensión de puerto a puerto creció, ¿no es cierto? Ah, sí, me apunta Sebastián que es cuando se hizo Itaipú, que tienen que cerrar para hacer el... Año 1970, sí. 1970. Bueno, muchísimas gracias por tu visita, esperemos que haya sido de utilidad para los televidentes, para los que leen también códigos, porque la verdad que es una situación que preocupa a todos, ¿no? Sí, por supuesto. Ver esas imágenes del río Iguazú especialmente, pero también del Uruguay y del Paraná preocupan a todos. Y bueno, el último mensaje que quiero dejar es, como nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer ante este impacto global, mundial de cambio climático? Nuestra acción diaria, cotidiana, tiene que ser cuidar el recurso más importante, el elemento más importante de la naturaleza, que es el árbol. El árbol es el elemento que hoy produce suelo y produce agua, y el que generalmente produce todo lo que tenemos como servicio ecosistémico. Obviamente que es ligado a toda la biodiversidad, pero básicamente el árbol, el elemento árbol, es el que sostiene el suelo, y por ende produce agua y sostiene la vida. Por eso es muy importante nosotros hoy, como ciudadanos, ver y sostener al árbol en todas sus formas. Bueno, Oscar Paniagua, miembro del Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones, especializado en el tema hídrico, gracias por tu visita. ¿Caíste bien a la producción? Porque no hubo preguntas del mono. Ah, al mono. Parece que le has caído bien a la gente. Muchísimas gracias por tu visita y por tu tiempo. Pausa y seguimos.